Caída del sistema económico. Predicción, caída del sistema económico. Eso lo hablamos en las predicciones del año pasado. Abro paréntesis, cierro, 2019 cierro paréntesis. En el sistema ya empezó a coger, el sistema ya empezó a coger más fuerza. La caída de los modelos económicos tradicionales que han venido desarrollando. Lo hablamos en el 2019, 2020 y 2021 y aún en el 2022. La crisis y la caída de los sistemas económicos va a ser fuerte. Hay una tendencia en la parte mundial donde los más ricos van a crecer más ricos y los más pobres van a ser más pobres. ¿A qué me refiero con esto? Que la clase media es lo que ha determinado el progreso del sistema económico y social de muchos países. Hablamos de Norteamérica, Europa, Sudamérica. Ahora quieren formar monopolios, devolvernos a un sistema feudal de los reyes antiguos. Anteriormente eran ellos y solo ellos. Habían intermedios, pero en sí estaban solo los pobres y eso es lo que se quiere. El sistema económico empieza a derrumbarse y debe emprender un cambio que permita manejar la riqueza, los recursos y la política económica en el mundo diferente. El año pasado salieron varias noticias en octubre y noviembre sobre la crisis. Hablando del 2019 que estaba atravesando el sistema económico. Hay que estar pendiente de estas noticias ya que esto afecta a los países más pequeños, los países menos desarrollados. Todo depende de la economía de los países fuertes. Estas con Bitcoin van a haber muchísimas. Hay que tener cuidado porque el futuro va a ser la criptomoneda, monedas virtuales. Va a haber una transmigración del sistema económico como lo hemos vivido y se ha manejado. Ya los bancos están a la vanguardia en este tema y cada vez se involucran más debido a que el intercambio de la moneda es lo que se va a utilizar en el futuro. Creo que ahí quedó mal, pero en la transcripción. Bueno, entonces, quieren el modelo capitalista que es el dominante y tiene unas fallas terribles, es injusto, es asfixiante para los países más pobres, pero da una brecha para poder, por lo menos, clase media pobre, tener una ilusión de poder llegar a una clase alta. Estos proyectos globalistas quieren cambiar todo lo que se está manejando, llámese formas de finanzas, formas de intercambio, la forma del atentamiento para que vivamos en un mundo muy prestado. Uno de los lemas de varios objetivos de Davos Suiza, de las reuniones del Fondo Económico Mundial y del Banco Mundial y de todas esas cuestiones. Seremos felices, uno de sus lemas, pero no tendremos nada. Entonces, viviremos aspensas del gobierno, pero no tendremos nada y viviremos en una especie de comodidad, entre comillas, muy a ras, pero que en la cual supuestamente vamos a ser muy felices. Y esto implica que se estudia lo que es la democracia, los gobiernos, la religión, la educación, la ética, la moral, la esencia del ser humano, su individualidad. Todos estos son factores que ellos buscan que tienen que cambiar. Esos son los objetivos. Y entre ellos, el primero que están trabajando en fuerza, con otros que ya vienen trabajando, es la economía. Ahora, hay varios proyectos económicos de los globalistas, no solo hay uno. Hay que esperar a ver cómo... ...monero digital. Pero, mientras tanto, mientras tengamos el papel, mientras tengamos las monedas, eso nos da valor al comercio y nos da estabilidad en muchas áreas de la sociedad y la economía. Entonces, tenemos que esperar. Esto se va a llevar su tiempo en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en el Oriente. Y más aún, ustedes saben que todo llega tarde a Sudamérica y a los países que somos tercermundistas, supuestamente. Entonces, o en vías de desarrollo. Estos países, como los nuestros, para llegar a eso, aunque se está desarrollando un sistema, actualmente los bancos están muy a la vanguardia de sacar sus productos, va a llevar su tiempo. Entonces, les dije que, les acabo de leer que tienen que estar muy pilas con el Bitcoin, con esas inversiones digitales. Van a haber muchas estafas, van a haber muchos defalcos. Ha habido. El año pasado fue grandísimo, a gran escala, mediana y pequeña escala. Entonces, pilas con su dinero. Si usted va a meterle a la bolsa, si usted le va a meter a las criptomonedas, por favor, asesórese bien, busque bien, investigue bien. Y siempre riesgoso. Siempre hay un riesgo. Entonces, por favor, investigar bien y no dejarse en llevar. Aquí somos expertos en piramidología. O sea, meternos en pirámides y en cosas de esas. Entonces, pilas con eso. Entonces, todas esas, donde le pinten a unos pajaritos en el aire y usted no conozca y no mire bien, no investigue bien, pueden perder su dinerito y eso sería muy triste. Entonces, vamos a ver evidencias de lo que, de esta noticia. El FMI confirma que en el 2020 viviremos la peor recesión económica en 90 años. Ahora, pegado con lo del bicho, eso fue, aceleró todos sus proyectos globalistas, los aceleró 500%. Porque es más fácil y hay, mire, hay este mal, está este bicho, está esto, sucedió esto, la crisis está espantosa. Entonces, tengo la solución, tengo la solución. Cn en español.cn.com, 14 de abril de 2020. Perspectivas económicas mundiales, enero de 2020. Crecimiento lento y desafíos normativos. Buen artículo para que no entres en el minuto. Banco Mundial.org, 8 de enero de 2020. El bicho hunde a la economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Es bueno ese artículo para que lo miren. Banco Mundial.org, 8 de junio de 2020. La pandemia del coronavirus ha desencadenado una crisis económica que crece como una avalanche. Obviamente, al no producir, al no exportar, todo a medias, todo sobreviviendo, porque así estamos, pues no hay crecimiento económico, es muy bajo, muy poco no lo hay. Entonces, ya veníamos, sobre todo los países tercermundistas, como nosotros, Colombia y otros, y ya veníamos en una crisis espantosa. Y ahora con esto lo remató. Y con todas las leyes que quieren empezar a implementar. DBC.com, 19 de marzo de 2020. Un nuevo modelo económico mundial. Entonces, universal.com.mx, 19 de mayo de 2020. Los ricos del mundo tienen más riqueza que 4.6 millones de personas, según informe de OSFAN. 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 Bueno, en inglés me lo disculparan. Es .euronews.com, 20 de enero de 2020. La extrema desigualdad pone en jaque al futuro del mundo. Entonces, ahí vemos cómo, y esto va a haber, la pandemia económica, la pandemia laboral, la pandemia psicológica, la pandemia espiritual, va a llevar a caos. Va a llevar a grupos emergentes, eso ya les expliqué la vez pasada, que quieran tomarse el poder, que sean anarquistas, que quieran destruir cosas. Entonces, eso se va a poner feo, pero tenemos que confiar en el señor. El tiempo.com, 25 de enero de 2020. Las criptomonedas con mayor potencial del 2020. BeinCripto.com, 25 de junio de 2020. El 2020, un año de recuperación para el Bitcoin. Vimos cómo el Bitcoin se subió y después, uuuh, se bajó. Portafolio.com, 26 de noviembre del 2020. 2020 es el año de mayor desarrollo para el Bitcoin, de bancos centrales. Entonces, ahí tienen la fuente para qué. Cripto.com, 25 de agosto del 2020. Master Carivisa se está moviendo con audiencia hacia la adopción masiva de las criptomonedas. Los bancos están desarrollando sus criptomonedas, pero más controladas. Es interesante, pero no tienen, va a demorarse un poco a que tengan la misma fuerza. Y con tanta estafa y tanta cosa, pues la gente es un poco reacia. Es complejo el mercado. Es .cointelegraph.com, 1 de agosto del 2020. La nueva moneda digital que China está probando y que sitúa al país a la cabeza de la carrera mundial de las divisas virtuales. Ahí la ven la belleza de los chinos, no se quedan atrás. DBC.com. Estafas con criptomoneda en Colombia activas este 2020. Entonces, por favor, investiguen bien antes de meterse en estos tipos de negocio. Es .veincrypto.com 23 de junio del 2020. Conoce los seis criptoestafas más grandes de la historia hasta el 2020. Entonces, ahí pueden entrar y mirar un poquito cómo es la cuestión. Es .veincrypto.com 12 de abril del 2020. El nuevo orden mundial, como les decía, ahí hablamos sobre el craft, el reseteo, el nuevo, las nuevas normas de juego en la economía. Y habla del nuevo orden mundial, que es lo que más o menos a grandes rasgos, cómo funciona. Porque es que hablar de los diferentes proyectos globalistas serían horas, horas y horas. Hay un anexo que hay en el Sistema Económico Mundial. Este es otro que subí, este fue el 14 de marzo y este fue el 7 de abril. Son noticias, son audios, que lo pueden encontrar en el blogger o en la página de Oráculo del Señor de Wix en internet. Alejandro Werner, gracias por estar con nosotros. Alejandro, la inflación en Estados Unidos llegó a su punto más alto en los últimos 30 años. Acá va la pregunta. ¿Vamos a ver un efecto contagio? ¿La inflación en Estados Unidos va a contagiar al resto del mundo? ¿Qué tal, Andrés? Mira, claramente el mundo está viviendo un periodo de incremento en la inflación. Yo te diría que la gran mayoría de los analistas económicos y obviamente las autoridades financieras internacionales, la Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco Central Europeo, sostienen la hipótesis de que esto es parte de un fenómeno transitorio asociado a cómo la economía mundial absorbió el choque de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? En 2020, sobre todo al principio, todavía había muchos bienes y se cerraron las economías, la gente no salía a comprar y por lo tanto la demanda era baja y los precios cayeron mucho y por lo tanto la inflación fue atípicamente baja. ¿Qué está pasando, digamos, en el último trimestre del 20, pero sobre todo en la primera mitad del 21 y también este trimestre? Que las economías se reabrieron y se recuperaron probablemente de una manera más dinámica de lo que se anticipaba. ¿Por qué? Primero, obviamente por la velocidad en la que se tuvo una vacuna y cómo se está inoculando a la población, sobre todo en las economías avanzadas. Segundo, todavía hay una cantidad de estímulos en la economía mundial, estímulos fiscales y monetarios, que hacen que la demanda esté en niveles elevados. ¿Por qué? Porque las economías se están reabriendo, la gente está volviendo a salir, la gente sigue consumiendo bienes y las empresas se habían preparado para una recuperación más lenta. Y por lo tanto lo que estamos viendo, de acuerdo a esta teoría, es un incremento transitorio en la inflación que refleja este desbalance entre una demanda que se está recuperando mucho más rápido. Bueno, ok, ese es el consenso de las instituciones financieras internacionales, pero tú, personalmente, tú, ¿qué piensas? Ahora ya no estás atado por los lineamientos del FMI. Dino, ¿qué piensas? Porque hay economistas importantes como el exsecretario del Tesoro Larry Summers que dicen que esto sí es para preocuparse. A ver, Andrés, yo creo, yo suscribo esta hipótesis, suscribo que los elementos son principalmente transitorios y que estos fenómenos se van a ir diluyendo durante el 2022. Lo que dijo el secretario del Tesoro Larry Summers es que sí son preocupantes, es que la economía de Estados Unidos no necesitaba pasar por este periodo de elevada inflación, de más estímulos fiscales porque ya se estaba recuperando rápidamente. Y creo que esa es una discusión relevante. Yo no creo que Larry Summers haya dicho que esto va a ser un fenómeno permanente. La discusión es si, bueno, si esta inflación termina siendo más permanente de lo que se anticipa y las expectativas de inflación de mediano plazo empiezan a repuntar, que la gente espere que para el 2023, etcétera, vamos a seguir viendo en Estados Unidos y en Europa inflaciones del 4 o del 5. Y por lo tanto, las tasas de interés de largo plazo tengan que subir mucho más de lo que se anticipa. ¿El plan de infraestructura que acaba de aprobar el presidente Biden va a acelerar o disminuir la inflación? Mira, yo creo que este plan obviamente es un plan necesario para la economía de Estados Unidos. Se ha tratado de hacer un plan similar por mucho tiempo y es una acción bipartisana, yo creo, muy importante, que en los próximos cinco o seis años va a ayudar de manera considerable a cerrar brechas de infraestructura en Estados Unidos. Con respecto a la inflación, yo no pienso que sea un programa que en el corto plazo ayude a reducir la inflación. ¿Por qué? Porque los efectos positivos de un plan de infraestructura sobre la inflación vienen una vez que ya la infraestructura se vuelve operativa y por lo tanto baja los costos del transporte. Pero, en resumen, claramente no va a tener un impacto en el corto plazo sobre la inflación, va a tener un efecto positivo sobre la economía en el mediano plazo aumentando la productividad y en este mediano plazo puede tener efectos favorables sobre la inflación, pero claramente no en el corto plazo. Muchas personas están siendo seducidas de alguna manera con el cuento de la inversión y compras de Bittencoins, pero lamentablemente estos inescrupulosos detrás de la fachada de empresas de inversión se están quedando con su dinero. Al final, ¿cuánto ustedes han perdido? Con 216 mil dólares en 12 días. La promesa de ganancias tentadoras, invertir y obtener rentabilidades de forma inmediata, resulta seductor para todos. Lo cierto es que podría ser un gancho para convertirnos en víctimas de una estafa. Nos encontramos ante la modalidad de estafa conocida como trading. Esta palabra deriva del inglés trade, que significa comercio. Vale decir trading, significa comerciando. En otras palabras, comprando y vendiendo activos financieros en los mercados, en la bolsa de valores. Ingreso a internet en búsqueda de alguna alternativa para que me ayude a hacer inversiones y logro encontrar una página de Global Trade ATF. Me pedían solamente mi correo electrónico, un número telefónico y nombre para que se contacten conmigo. Un día después, un supuesto broker de Global Trade ATF se comunicó con esta ciudadana y se presentó como su asesor. Le dijo que le enseñaría cómo invertir en criptomonedas. El broker que iba a estar a cargo de entrenarme y que se llamaba Andrés. ¿Usted no sabía nada de finanzas? ¿No sabía de cómo invertir en la bolsa? ¿Desconocía? No, nada sabía de cómo invertir en la bolsa y este señor me indicó, no se preocupe, yo me voy a encargar de enseñarle. Generaba confianza. Yo te sugiero que si tienes unos 5 mil dólares, podamos nosotros con eso y yo te empiezo a enseñar cómo trabajarlos. Y él me dijo que la idea era invertir en criptomonedas. Ha pasado una hora y ya ganaste en este nomás 200 dólares, me decía, ¿no? Y en el de acá, mira cómo va subiendo. Yo te voy a avisar cuando ingresas, cuando saques el dinero. Y así empezó la pesadilla en febrero de este año. Le pedían seguir invirtiendo para que no pierda su dinero. Cada vez que quería retirarlo de la plataforma, le decían que no era posible porque estaba invertido en acciones o que tenía que pagar una fuerte suma de penalidad. Al día siguiente me llaman ya y me dicen, ¿sabes qué? Tus 5 mil dólares están en riesgo y necesitas cubrirlos. Entonces, este, tienes que poner 5 mil dólares más. Invertí los 5 mil más, ¿no? Ya eran 10 mil en ese momento. Y cuando usted quería retirar el dinero, ¿qué le decían? No me dejaban, me decían, no, déjale el dinero ahí que todavía tiene que ganar. Entonces, cuando yo ya ingresé a un monte importante, ellos me mostraban, estás viendo que estás ganando. Acaba de ganar 100 mil dólares aún sin conocer nada del sistema. Y se oía ahí un grupo de aplausos y todo. Y él me decía, ¿y te sientes contenta con estar ganando estos 100 mil dólares? Y yo le decía, no, porque no veo ningún retorno de dinero, le decían. El área contable me llama y me dice, ¿sabe qué? Su dinero está en riesgo y tiene que protegerlo. Ahí ya estábamos desesperados, empezamos a sacar dinero incluso de la tarjeta de crédito para poder cubrir eso. Al final, ¿cuánto ustedes han perdido? Con 216 mil dólares en 12 días. El siguiente audio registra cómo el supuesto broker le insistía. La pandemia ha creado muchos problemas en la salud, en los negocios locales y también en el comercio. Y muchas de esas consecuencias todavía están por resolver. El cierre de puertos y de fábricas, por ejemplo en China, para evitar contagios, junto al aumento de compras desde casa en pleno confinamiento, han creado una tormenta perfecta que todavía hoy se nota en muchos países. Vamos a analizar las claves para entender por qué persiste el atasco en el comercio mundial. Cuando hacemos un pedido se pone en marcha un largo y complejo proceso. Vamos a ver por qué ahora hay graves problemas en las cadenas de suministro a causa de la pandemia. Para entenderlo hemos venido aquí, al puerto de Valencia, es el número 30 de todo el mundo en movimiento de contenedores. En torno al 90% del comercio mundial se hace por mar, así que una de las claves está en los puertos. Con la pandemia muchas fábricas, en China por ejemplo, han enviado a gente a casa y han reducido la producción. Menos fabricación mientras aumentaba la demanda. Por ejemplo, en los Estados Unidos, donde el gobierno federal dio ayudas económicas a muchas familias. Todo eso ha hecho que se descuadre la producción. Y también afectó al tráfico de contenedores. Son una pieza clave en el comercio mundial. Sus trayectos están medidos al milímetro para obtener la máxima eficacia. La pandemia lo alteró todo. Al principio de la pandemia muchos contenedores partieron de China con material de protección a lugares donde no suele haber un retorno tan frecuente. Por ejemplo, África Occidental. Eso hizo que hubiera menos contenedores disponibles para otras rutas y empezaran a subir los precios. Han llegado a multiplicarse por 10 en los últimos meses. Ahora algunos puertos del primer mundo no dan abasto. Cuentan con menos personal en la pandemia. Los barcos se acumulan y se retrasa la descarga de productos. Más problemas. Muchos camioneros que trasladan los productos se han quedado en casa en cuarentena. Y el barco Evergreen atascó durante días el canal de Suez. Una vía clave para el tránsito comercial. Muchas empresas temieron un desabastecimiento. Hicieron una petición más material. Pero eso complicó todavía más el atasco. El desafío ahora es resolverlo y volver a poner el sistema a funcionar correctamente. Estamos viendo esos problemas en algunos países.